¿Qué es el caos vehicular? ¿Qué es el caos vehicular? ¿Qué es el caos vehicular? Efectivamente, Meme, así fue como se coordinó desde el día de ayer por la noche, sin embargo, muchas personas no han acatado esto y quieren llegar a Alotenango en su afán de ayudar y únicamente estamos perjudicando el tránsito vehicular. Nosotros tenemos camiones, de hecho, en este momento está ingresando un camión de la municipalidad que va a ser cargado con todo lo que ya tenemos para que se vaya directamente hacia el municipio de Alotenango ya con todos los implementos separados como debe de ser. De todo el país, por favor, empresas, comerciantes, iglesias, grupos de jóvenes, activistas, copoes, todos los que estén activando para poder traer ayuda acá a Lotenango, por favor, pasen acá al Estadio Municipal Pensativo, el parqueo es muy grande, tenemos suficientes espacios, suficientes manos para poder ayudar y esto será dirigido exactamente a Lotenango, a donde debe de llegar sin causar tráfico, sin causar problemas para los elementos que se encuentran ya allá en el hermano municipio trabajando. ¿La respuesta ha sido positiva? La respuesta ha sido demasiado positiva, afortunadamente. Gracias, Guatemala. No cabe duda que somos un gran país, no cabe duda que esta generación está cambiando la historia de Guatemala. Estamos haciendo cosas importantísimas. Acá, de hecho, tenemos más de 45 jóvenes apoyando los temas de carga y descarga para los camiones que se van directamente hacia Lotenango. Gracias a todos ustedes por la colaboración que le están dando a Lotenango. Gracias, Guatemala. Gracias, Guatemala. Gracias, Guatemala.